Dios te bendiga a ti que a esta hora estás con nosotros para iniciar este nuevo día Dios te bendiga a ti que tienes el corazón abierto y que estás dispuesto a recibir todas las bendiciones de Dios Él te bendice porque te ama porque te ha creado y porque quiere que tú seas feliz y porque quiere que tú vivas feliz hoy le pido al Señor que te dé fuerza que te dé ánimo para enfrentar cada una de las situaciones que tus propias decisiones han creado hoy le pido al Señor que te dé la fuerza suficiente para enfrentar cada problema cada dificultad y solucionarla con inteligencia con sabiduría y así poder salir adelante en la vida diaria te bendigo porque Dios está contigo te bendigo porque Dios no te deja te bendigo porque Dios te llena de su amor y Dios te llena de su paz hoy quiero comenzar una reflexión en torno a la pasión de servir ustedes saben que es uno de los textos que he publicado a lo largo de este año la pasión de servir y por qué quiero hablar de la pasión de servir porque creo que el servicio es el valor fundamental de un cristiano porque creo que el servicio es el valor fundamental de un ser humano tanto en el antiguo como en el nuevo testamento encontramos el servicio como la manera de agradar a Dios encontramos el servicio como la manera de hacer feliz a Dios tú quieres que Dios sea feliz contigo sírvele a los hermanos si tú revisas el antiguo testamento tú encontrarás que hay dos presupuestos teológicos básicos para entender el servicio como la manera de agradar a Dios uno la liga de las tribus que es expresión de las relaciones fraternas tú sabes que el pueblo de Dios se reúne en 12 tribus 12 tribus y esas tribus entre sí tienen una relación de hermanos esas tribus que son un sistema de gobierno la anficcionía tienen entre sí un sistema de fraternidad ellas no aceptan la monarquía porque no la aceptan no aceptan la monarquía porque donde hay monarquía hay corte y hay esclavos y ellos quieren ser hermanos ellos quieren entenderse como hermanos si tú revisas el tiempo de la anficcionía tú te encuentras a un pueblo de Dios que vive amando que vive encontrándose y que vive respondiendo desde la solidaridad desde el servicio a las necesidades que tienen eso los hace vulnerables en algunos en algunas dimensiones por ejemplo no tiene un ejército regular y eso les hace entonces vulnerable para los pueblos que están a su alrededor pero lo importante es entender que ellos ven la fraternidad el ser hermano como lo que Dios quiere como lo que Dios les ha invitado a vivir ellos no están buscando ser superiores al otro no están buscando que el otro les sirva de rodillas a ellos no están queriendo servirle al hermano ayudar al hermano buscar que el hermano pueda salir adelante y buscar que el hermano pueda tener felicidad y pueda tener gozo insisto en eso porque muchas veces nosotros nos olvidamos de la experiencia del servicio y nosotros creemos que uno se puede congregar ante Dios que uno puede ser una cajal es decir la asamblea que está ante Dios sin tener la conciencia de que somos hermanos cuando yo tengo la conciencia de que tú eres mi hermano busco la manera que tú vivas en condiciones dignas busco la manera que tú tengas los elementos necesarios para ser feliz busco la manera que tú tengas gozo en tu vida y que tú no vivas bendigando y que tú no vivas sufriendo eso lo hago por ti porque eres mi hermano y eso se llama servicio el otro presupuesto teológico en el antiguo testamento que trabajo aquí en la pasión del servicio es fundamentalmente el de la ética existencial hay un texto en amos 525 donde el dios de la vida le reclama al pueblo y le dice acaso en el desierto tú me hiciste sacrificio como mostrándonos que el culto en el desierto era otro no era el culto de el sacrificio no era el culto que se celebraba en el templo era el culto de la vida era el culto del compartir era el culto del ser hermanos era el culto del servicio de alguna manera creo que el verdadero culto de dios es una ética existencial es un modo de vida que se funda en la fraternidad y ese modo de vida que se funda en la fraternidad tienen el servicio la manera de ser tienen el servicio la manera de vivir tienen el servicio la manera de estar por eso hoy quiero invitarte a servir por eso hoy quiero invitarte a que le rindas culto a dios sirviéndole a los hermanos le rindas culto a dios ayudando a los necesitados sobre todos a aquellos que no te pueden devolver el favor sobre todos aquellos que no pueden definitivamente hacer lo que tú quieras que te hagan aquellos que tal vez ni tendrán cómo pagarte sirve porque eso es lo que necesitamos para construir una sociedad equitativa una sociedad en la que todos podamos realizarnos en la que todos podamos tener espacios el servicio y servir al otro implica no juzgarlo implica no creerme mejor que él implica aceptarlo implica entender que su forma de vida que su modo de vida es ese que tiene yo te invito para que no tengas miedo yo te invito al servicio yo te invito a salir de ti esa es la manera de agradar a dios son dos dos presupuestos teológicos que me permiten entender el servicio en el antiguo testamento uno el sistema de la anfeccionía donde ellos viven como hermanos donde se sirven los unos a los otros y dos importante la ética existencial como un culto no el culto del sacrificio sino el culto de la ética existencial de hecho constantemente los profetas reclaman eso constantemente los profetas denuncian ese comportamiento equivocado ese comportamiento de querer vivir en el sacrificio pero olvidarse de la vida diaria del servicio a los hermanos hoy quisiera que tú que estás conmigo que tú que te levantas temprano a vivir esta experiencia reflexionarás en torno a cómo está tu servicio eres egoísta eres uno que quiere ser servido pero no busca servir cómo tratas a las personas que te sirven eres alguien que comprendes que aquellos que son servidores te están haciendo un bien y que merecen tu mejor trato eres tú quien los trata dignamente o los humillas los maltratas porque te sientes superior hoy te quiero invitar a reflexionar en torno a la pasión de servir en torno a cómo tú has vivido tu vida de cristiano porque tiene que ser sirviendo no hay otra manera mañana si quieren revisamos a david del cual hemos hablado ya a lo largo de la realización de nuestros programas pero volvemos a hablar de él como un servidor volvemos a hablar de él como uno que le sirve a dios volvemos a hablar de él como uno que está dispuesto a servir al dios de la vida en la misión que dios le ponga en frente a sus hermanos insisto el servicio es lo fundamental para vivir como cristiano en nuestra comunidad el padre juan eudes nos invitaba a tener como la regla de las reglas la caridad decía que la caridad era como la niña de los ojos no se podía dañar con nada y esa caridad se traduce en servicio y él nos invitaba a que siempre respetáramos al otro a que no criticáramos al otro a que no dañáramos al otro sino al contrario a que le sirviéramos al hermano es bien importante es valioso y quisiera yo que tú lo tuvieras presente hoy y quisiera yo que tú lo compartieras con nosotros hoy y salieras adelante porque dios está contigo porque dios no te deja porque dios te bendice porque dios te llena de su amor porque dios te llena de su paz y en el minuto de dios se nos insiste constantemente que nadie se quede sin servir ojalá tú hoy puedas ser capaz de servir ojalá tú hoy puedas decir yo soy capaz de servir ojalá tú hoy te dediques al servicio de los hermanos con buena actitud con mucha solidaridad con mucha bondad con amor con buenas palabras haciendo sentir al otro que realmente está contigo y que tú definitivamente quieres que él sea feliz quieres que viva plenamente su vida entonces te recomiendo la pasión de servir y ese primer punto los fundamentos teológicos para hablar del servicio como la manera de agradar a dios para hablar del servicio como la manera de agradar a dios es el primer punto y mañana voy a volver sobre este tema del servicio que me gusta tanto y que creo tan necesario para cada uno de nosotros tomemos ahora la evangelia audio verdad vamos a mirar el número que tenemos el evangelia audio vamos a mirarlo a revisarlo y a compartirlo con ustedes los amigos que a esta hora están en sintonía y que comparten vamos a mirar el 2 80 verdad porque ayer miramos el 2 7 9 vamos a mirar el 2 80 hoy y es el terminar de ese 3 de esa tercera motivación él nos está hablando de las motivaciones para ser discípulos con espíritu 1 el sentirse amados 2 el servir a los otros 2 el compartir el tener el gusto de ser parte de un pueblo y 3 importante el creer en el poder de cristo resucitado hoy con el 280 terminamos ese tercer punto y arrancamos con una cuarta motivación en el 280 dice el papa lo siguiente para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el espíritu porque él viene en ayuda de nuestra debilidad pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos involucrarlo constantemente él puede pasar todo él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos ciertos vérticos es como sumergirse en un mar donde no sabemos que vamos a encontrar yo mismo lo experimenté tantas veces dice el papa francisco pero no hay mayor libertad que la dejarse llevar por el espíritu renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que él nos ilumine nos guíe nos oriente nos impulse hacia donde él quiera él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento eso se llama ser misteriosamente fecundo cuatro aspectos quiero resaltar de ese número 280 de evangelio gaudio el mensaje del papa francisco lo primero tenemos que confiar en el espíritu santo y por qué confiamos en el espíritu santo porque él viene en ayuda nuestra de nuestras debilidades lo dice romanos 8 26 él viene en ayuda de nuestras debilidades entonces tenemos que confiar en él tenemos que creer en él tenemos que esperar en él eso supone lo segundo tener claro que él puede sanar todo lo que no nos permite ser buenos misioneros que él puede sanar todo lo que no nos permite vivir en el servicio hacia los demás él puede sanar nuestro orgullo él puede sanar nuestra baja autoestima él puede sanar nuestros miedos él puede sanar nuestra incapacidad de renunciar él puede sanar todo eso que no nos permite a nosotros vivir como verdaderos misioneros todo eso que nos hace estar como acobardados que nos hace estar como incapaces el espíritu santo lo puede sanar en nosotros luego entonces tú confía en él confía en él y cree que él puede sanarlo todo tercero es cierto que en algún momento esa experiencia te da como un vértigo y dice el papa que él lo ha experimentado y cuál es el vértigo hombre que cuando tú pones toda tu confianza en el espíritu cuando tú le dices al espíritu que sea él quien gobierne tu vida entonces tú casi que te sumerges en un mar y no sabes que vas a encontrar y no sabes cómo vas a vivir y eso nos genera cierto vértigo hasta cierta preocupación forma parte de esto lo importante cuatro es que seas capaz de renunciar a todo cálculo y que te dejes llevar por la acción del espíritu tú planeas bien para eso hay un plan de pastoral tú revisas bien tu plan pero confías en que es el espíritu el que te lleva confías en que es el espíritu el que te impulsa confías en que es el espíritu el que te hace vivir y el que te hace gozarte la existencia recuerdo al padre Diego Jaramillo alguna vez conversando preparando retiros para sacerdotes yo recuerdo que él me mostraba cómo en el libro de los hechos de los apóstoles en los primeros capítulos todo iba creciendo la comunidad iba creciendo y él me decía fíjate qué sucede antes qué sucede antes para que la comunidad crezca qué sucede antes para que la comunidad crezca y así vamos viendo en cada capítulo del libro de hechos de los apóstoles como el espíritu santo como el dios de la vida va trayendo más personas a la iglesia va trayendo más personas a la comunidad y qué es lo que hacen ellos dejarse llevar por el espíritu si tú me preguntas a mí quién es el sujeto de los primeros capítulos de hechos de los apóstoles yo te diría el espíritu ellos se dejan llevar por el espíritu y el espíritu los va moviendo y el espíritu los va guiando y el espíritu va dando la fecundidad que ellos esperan cuando uno confía en la acción del espíritu cuando uno se pone en las manos del espíritu cuando uno se entrega en las manos del espíritu entonces uno puede contemplar escúchame bien entonces uno puede contemplar y puede vivir a plenitud la fecundidad del espíritu que siempre lo sorprende a uno porque el espíritu da mucho más de lo que uno pide el espíritu da mucho más de lo que uno puede querer o puede planear por eso hoy te invito para que con tranquilidad con serenidad tú hagas tú estos cuatro pasos uno definitivamente creas confíes en el espíritu santo dos sepas que él puede sanarlo todo todo lo que a ti no te deja ser un buen misionero tres que aceptes que da un poco de vértigo como dice el santo padre que hay momentos en los que uno como que hasta no sabe para dónde lo lleva el espíritu y cuatro que uno tenga la capacidad de abandonar todo ese racionalismo todo ese activismo que lo hace creer que uno es el sujeto de la evangelización y pueda entender como dice el papa pablo sexto en angel inunciandi que es el espíritu santo el verdadero sujeto de la acción evangelizadora de eso se trata y quisiera yo que tú lo vivieras en este momento y que tú lo compartieras con nosotros padre dios regálanos la fuerza de tu espíritu reconocemos que no somos nada ante ti reconocemos nuestro egoísmo reconocemos nuestra falta de solidaridad reconocemos nuestro pecado reconocemos nuestros miedos reconocemos señor todo lo que hacemos mal somos pecadores señor somos pecadores y definitivamente señor necesitamos de ti solos no podemos y por eso al iniciar este día no sólo te pedimos que nos sanes no sólo te pedimos que nos liberes sino te pedimos que nos perdones perdona nuestros pecados tú sabes señor lo que hemos hecho mal tú sabes señor cómo hemos actuado todos somos pecadores yo en primero soy pecador no he hecho las cosas como tú quieres señor y yo hoy públicamente te pido perdón porque te he fallado porque no he vivido como tú quieres que viva porque muchas veces he dejado que me impulse el espíritu del egoísmo el espíritu del orgullo y no propiamente tu espíritu muchas veces he ido a deleitarme en aguas distintas a las tuyas aguas podridas aguas que indigestan aguas que enferman y que no dan vida señor confiamos en ti creemos en ti esperamos en ti bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú confío plenamente en tu poder señor y creo en tu misericordia bendícenos sánanos libéranos danos tu vida danos tu paz danos tu gozo danos tu misericordia hoy y siempre amén tomemos las lecturas de hoy el libro de los proverbios capítulo 30 del verso 5 al verso 9 ya definitivamente quedan muy pocos cupos para lo de la peregrinación a los santuarios marianos te voy a recordar los teléfonos creo que ya no hay cupos casi pero bueno igual te recuerdo los teléfonos 3 10 6 32 04 38 y 3 21 500 21 44 entonces tomemos el texto de los del libro de los proverbios la palabra de dios es hacendrada él es escudo para los que se refugian en él no añadas nada a sus palabras porque te replicará y quedarás por mentiroso dos cosas te he pedido no me las niegues antes de morir aleja de mi falsedad y mentira no me des riqueza ni pobreza concede mi ración de pan no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo quién es el señor no sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de dios palabra de dios si te das cuenta en esta primera lectura aparecen pensamientos muy concretos del autor del libro de los proverbios están centrados en la palabra de dios el sabio hace dos peticiones muy breves muy sencillas pero a la vez muy profundas lo primero que él hace es aleja de mí falsedad y mentira él sabe que corremos el riesgo de vivir en la mentira corremos el riesgo de vivir en la apariencia en la falsedad y eso que no le tocó vivir nuestra época y eso que no le tocó vivir la época del consumismo que no le tocó vivir la época de las marcas que no le tocó vivir la época en la que mejor es aparentar que ser y él con firmeza le pide al dios de la vida aparta de mí aleja de mí falsedad y mentira oiga yo creo que esa podría ser una petición nuestra tú y yo podríamos evitar mentir evitar vivir en la falsedad evitar vivir en el engaño por eso cuando me preguntan eres pecador soy pecador por eso no quiero que tú te decepciones cuando sepas que yo he cometido un pecado forma parte de la vida forma parte de la historia lo que sí tienes que tener claro es que todos los días lucho por vivir en coherencia con esa palabra y que todos los días me esfuerzo por vivir en coherencia con esa palabra pero eso no significa que haga todo perfecto no la embarro me equivoco fallo y te lo digo porque no quiero vivir en falsedad no quiero que tú te hagas una imagen mía que no corresponde no quiero que tú me pienses en los altares en santidad cuando no es así cuando soy un ser humano común y corriente que está luchando todos los días porque por dejar que Jesús viva y reine en su corazón entonces la primera petición es aleja de mí falsedad y mentira segunda petición le dice no me des riqueza ni pobreza concédeme la ración de pan que necesito sabes por qué dice eso porque él dice si tú me das riqueza de pronto me olvido de ti si tú me das riqueza de pronto me olvido de que la riqueza es tuya y me creo el dueño del mundo como tantos ricos que desprecian que mangonean que manipulan que humillan porque tienen dinero y se les olvida que esa riqueza es de diablo entonces él dice yo no quiero apartarme de ti y si la riqueza me va a apartar de ti no me des riqueza pero luego dice no me des pobreza porque si me das pobreza corro el riesgo de robar corro el riesgo de hacer cosas malas porque necesito corro el riesgo de alimentarme buscando lo que necesito y entonces él dice no no me des no me des pobreza tampoco dame lo que necesito no sé tú pero a mí me parece una petición preciosa no me des riqueza señor pero tampoco me des pobreza dame mi ración de pan dame lo que necesito para vivir dame lo que necesito para actuar dame lo que necesito para salir adelante tú eres un dios grande y tú eres un dios misericordioso y tú eres un dios bueno y yo confío plenamente en ti y yo confío plenamente en tu amor y yo confío plenamente en lo que tú haces por eso en el padre nuestro decimos danos el pan cotidiano el pan de hoy no pedimos pan para almacenar y yo sabe paso porque no sabemos si vamos a estar vivos pedimos el pan diario el pan que necesitamos para salir adelante tomemos el salmo es el salmo 118 lámpara señor es tu palabra para mis pasos apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de moneda de oro y plata tu palabra señor es eterna más estable que el cielo aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra considero tus decretos y odio el camino de la mentira detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad bendito sea señor alabado y glorificado seas tú que lo haces todo y lo puedes todo bendito seas mi señor te alabo y te bendito tomemos el evangelio de lucas capítulo 9 del versículo 1 al versículo 6 jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades luego los envió a proclamar el reino de dios y a curar a los enfermos diciéndole no lleven nada para el camino ni bastón ni alforja ni pan ni dinero tampoco lleven túnica de repuesto quédense en la casa donde entre hasta que se vayan de aquel sitio y si alguien no lo recibe al salir de aquel pueden sacudirse el polvo de los pies para probar su culpa ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes palabra del señor este texto nos muestra hoy el envío de los 12 si él envía a su al nuevo pueblo 12 son las tribus 12 son los apóstoles 12 es el antiguo pueblo 12 es el nuevo pueblo es lo reúne en torno a su persona en torno a su ministerio y los envía el discurso con el cual los envía más que darle los contenidos de la predicación se refiere al estilo que debe tener ese apóstol que debe tener ese misionero él le recuerda desde el equipaje que debe llevar hasta el comportamiento que tiene que seguir donde le den hospedaje el señor está muy preocupado de que de la manera como ellos se presenten ellos tienen que ser testigos de él ellos tienen que hacerlo presente con su vida ellos no pueden escúchame comportarse como cualquiera ellos tienen que comportarse como embajadores de él por eso les dice que pongan cuidado en el equipaje y en todo lo demás hasta llegar a su comportamiento en la casa en que los hospedan si tú te das cuenta la misión de los 12 es la prolongación del mismo ministerio de jesús y en qué consiste el ministerio de jesús consiste en liberar a las personas de todo mal en este caso de las enfermedades y de los demonios y además anunciarles el reino de dios que está instaurado en la persona de jesús su distintivo como discípulo de jesús debe ser la pobreza el total desapego de las cosas además deben estar preparados porque es muy posible que muchos los rechacen y eso forma parte de la vida de un evangelizador de un misionero yo creo que hay que tener en cuenta algo fundamental lo que caracteriza al auténtico testigo de dios es que ha sido elegido por cristo es que ha sido instituido por él es que ha sido revestido de su poder y es que ha sido enviado por jesús oye no son nuestros caprichos no son nuestras propias iniciativas pastorales ni nuestros propios ni puros conocimientos teológicos o doctrinales los que nos hacen ser apóstol es la relación con él y se nota en la pobreza y en el desapego que tenemos con las cosas del mundo en la pobreza y en el desapego que tenemos con lo que el mundo valora y ama cuidado con eso oremos padre dios bendícenos padre dios llénanos de tu amor padre dios llénanos de tu paz padre dios llénanos de tu alegría nosotros confiamos en ti nosotros creemos en ti y te pedimos que hoy obres con poder en la vida nuestra bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú que lo haces todo y lo puedes todo danos tu paz danos tu misericordia danos tu salud y permítenos ser testigos tuyos embajadores de tu amor para los demás permite que nuestra vida esté caracterizada por la pasión de servir que nuestra vida esté caracterizada por la pasión de servir que te amemos siempre amén tarea no mentir tarea no mentir ninguna clase a ni siquiera mentiras piadosas tarea no mentir y que el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén